Arrancan las competidoras, la partida es lenta para Star Shinala, se queda en el último lugar, salta la favorita Spirit Wing a tomar la punta, ataca Bluefield, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece la yegua Shoes Joy, en el cuarto está la yegua Judith Cole, mientras que Star Shinala, tal como partió, se ha quedado en la última colocación, Spirit Wing con Lionel Reyes Ramos está adelante, cuerpo y medio sobre Bluefield que está en el segundo, en el tercero a dos cuerpos aparece Shoes Joy, en el cuarto viene quedándose Judith Cole y continúa el seis de Star Shinala, en el último puesto 22-1, el primer cuarto de milla, Spirit Wing está despegada en punta con dos cuerpos, insiste Bluefield para el segundo, en el tercero exigido aparece Shoes Joy, desde el cuarto intenta acercarse Judith Cole y continúa la yegua Star Shinala en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la séptima de la tarde, 45 exactos para la media milla, se defiende Spirit Wing, ataca Bluefield con fuerza por la parte externa, Bluefield contra Spirit Wing que se defiende, domina Spirit Wing, insiste por fuera Bluefield, Bluefield por la parte externa, Spirit Wing por dentro, cabeza a cabeza, Reyes Ramos por la parte interna, por fuera Edgar Sallans, aquí está la raya, por dentro, ganó Spirit Wing, sobre Bluefield, tercera Judith Cole, hay fotografía, creemos que ganó por dentro el venezolano.